... Sigamos debatiendo un poquito más con la derecha y la izquierda No sé qué sé lo que me quieren decir acá No, no, pero parecen De la Rúa y coso Y chachuaro, no sé No, no, de la Rúa no, yo no me quiero parecer a De la Rúa De ninguna manera No te gustó de la Rúa, te van a matar No, no me quiero parecer Te van a matar con esa analogía De la Rúa que fue el peor presidente de la democracia No, no sé si fue el peor presidente Lo que sí, de la Rúa En el gobierno de la Rúa pasó algo Que todavía hoy está sin, digamos, analizar La derecha con la izquierda, claro Según la Banelco compró a... Sí, pero quedó absuelto Por eso, pero digo yo ¿Y dónde está el que denunciaba que había llevado el dinero? Quedó absuelto También, bueno, entonces acá uno u otro O uno por falso testimonio O el otro por haber puesto, comprado la reforma laboral Qué vergüenza, qué vergüenza Eso fue una vergüenza La verdad que sí Bueno, métanse muchachos Diez minutos más y vamos No, la verdad lo que quería preguntar ¿Cuáles son las chances electorales de... De, iba a decir, de la Rúa Perdón, un fallido No, de la Sota De de la Sota o de Víctor de Genaro Digo, por la verdad que las encuestas prácticamente no figuran Digo, qué chances electorales le ven a ustedes O si están destinados a terminar haciendo una alianza con alguien Por ejemplo, de la Sota se me ocurre cercano a Massa No, para nada Yo creo que de la Sota hoy está en su mejor momento Es un gobernador que está haciendo... Pero su mejor momento es intención de voto nacional No, pero recién empezamos Porque saliendo de Córdoba y en la zona... Esto es como Rodríguez Sá Si votaba solo San Luis era presidente No, claro Pero la verdad es que vota todo el país Pero de la Sota en este momento está trabajando en todo el país Yo creo que tiene piso pero no tiene techo para crecer Porque esencialmente no tiene nada que ver con la corrupción Que esto es lo más expectante que tiene la gente La gente quiere decir basta, está harta de corrupción Harta de inseguridad Harta de inflación Harta de todo lo que le está pasando a los argentinos Y de la Sota es un gobernador Que ha dado el bono de fin de año Tiene sus cuentas al día Sí, también se le incendió a la provincia hace un año con la policía Bueno, pero porque había cerrado todos los boliches El año pasado Hubo algunas cosas que se indicaban como que había algo de la policía También comprometido con todos los boliches que cerró de la Sota Cerró todos los boliches que había en Córdoba Por eso es verdad también, fue una reacción a medida que él había tomado Claro, entonces yo creo que no hay que analizar mucho Si nosotros miramos los candidatos, vamos a ver en de la Sota Un candidato que realmente puede demostrar que se puede gobernar Puede demostrar que se pueden hacer obras aún en las condiciones que está el país Porque acá tenemos que saber que hay problemas económicos en todas las provincias del país Recién hablaba Pablo de la provincia de la Sota Si yo fuera Maso Macri lo voy a buscar para vicepresidente de la Sota Porque te suma Córdoba, zona de influencia Él, digo, ahora falta mucho tiempo Pero por ahí, digo, recordemos en el 2003 El primer candidato, el primer del fin de Dualde Es de la Sota Y no terminó de levantar Pero Kirchner sí, pegó No tenía a lo mejor en ese momento No, no era de la Sota, perdón El primer del fin de Dualde era Felipe Sola Que le dice que no Está bien Que se asusta y le dice que no Después, el que empieza a mostrar para ver si tenía chance de presidencia El primero era Reutemann Reutemann, Felipe, todo dice que no Yo estoy contando los que sí quieren asumir la responsabilidad, Mauro Está bien, vos empezás a contar desde antes de lo que nos hicieron Pero lo que digo es Si yo fuera Maza o Macri Y de la Sota te garantiza a nivel nacional 5, 6, 7 puntos No, pero no hablemos 5, 6 puntos Va a tener mucho más, ¿no? Ahora tiene eso Sí, ahora tiene Y recién empezamos Yo creo que de acá a las elecciones Puede aumentar muchísimo más Vamos a tener un gran volumen Porque se está sumando la gente Porque realmente la gente, como dije anteriormente Está buscando un candidato Que no haya tenido nada que ver con la corrupción Preguntes, Ángel Ya estamos terminando, por favor Bueno, primero de la Sota va a tener que aclarar el tema De la situación de la policía de la provincia de Córdoba Con el narcotráfico Que está siendo investigado por la justicia Y que de alguna manera algunos creen que eso fue el puntapié inicial De lo que pasó en diciembre Pero, Momo, te quiero hacer una consulta Teniendo en cuenta que ¿Es posible que de la Sota termine jugando adentro del Frente Renovador? No, no Acá va a llegar a ver De la Sota es un candidato que se ha lanzado Y que seguramente va a seguir acumulando Pregunto, yo sé que ya lo dijo Pero, ¿por qué lo vuelvo a preguntar? Porque hay algunos que sostienen Que pese a que ha cerrado con el partido FED Que es el de usted Y que va a ir de otro lado Con la democracia cristiana Todavía las negociaciones están abiertas No, no, no Nosotros vamos a seguir seguramente trabajando Y sumando a lo largo y a lo ancho del país Porque nosotros hoy tenemos un partido Que es nacional y federal Y yo sé que falta, ¿no? Pero teniendo en cuenta la posibilidad de un ballotage Ustedes, si no ingresan a lo ballotage ¿A quién apoyarían? ¿Al candidato del Perón? Esto todavía está muy verde, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de un ballotage En este momento Seguramente vamos a buscar alguno de los otros Que se sume a nosotros, ¿no? Para ganar la elección Ah, ¿se ven en el ballotage? Sí, sí, totalmente Bueno Se ríe, se ríe Che, tome la cara de Michelli que se ríe Que se ríe, parece que está hecho Se ríe con todos los dientes No, el último Pablo se va a sonar Resulta muy optimista el momo con el análisis Pero bueno, está bien Y vos también Bueno, no, no No, para, 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 momo Yo, acá Entre el optimismo de, Pablo Entre el movimiento del momo con De la Sotra Y tu optimismo con de Genaro Me parece que Tiene un poquito más de realidad el optimismo El optimismo Uy, qué ataca ¿Qué ataca el progresismo? Inclusive digo Me preguntan A quién votaría Ahora, la CTA no va a respaldar A ningún candidato ¿A nadie? La CTA es autónoma ¿A de Genaro o sí? No, no, no Yo voto como todo ciudadano Ahora, no voto con el cargo de secretario general Voto como Pablo Michelli Está bien, pero vos lo respaldás Sí, yo lo voy a votar a de Genaro ¿Y si no, para qué lo propones si no lo respaldás? Yo no lo propongo Lo propuso su partido Bueno, pero vos me decís Si es el mejor candidato Pero para mí Si uno mira la conducta de Genaro En los últimos años La única crítica que se le puede hacer a Víctor de Genaro Que es una superflua absolutamente Es su falta de gestión de gobierno Pero así nos va con lo que tiene gestión de gobierno Porque Dios nos libre de Macri y de Scioli como presidente Chico, voy a cambiar de tema Bueno, reiteramos El día 18 es el paro y movilización de la CTA Independientemente de lo que decía la CGT ¿Está bien? Así es, el día 18 vamos a marchar a partir de las 4 de la tarde aproximadamente Conjuntamente con varias organizaciones sociales Los partidos de izquierda Y ojalá podamos coincidir con la CGT Pero al principio la CTA ratifica esa acción Hacia la Plaza de Mayo Donde los jubilados van a hacer un brindis a pan y agua Y vamos a acompañar eso con una gran movilización Saliendo del organisco hacia la plaza Donde va a ser el acto central Gracias, Pablito Nos vemos para esa fecha Gracias a ustedes Gracias, vamos Al contrario, gracias a vos Le mando saludos a Jonathan Sí, dale, saludos Porque lo querés mucho Ya me tienen podrido Voy a ir con Jonathan Y Jonathan Va a encantar Me dice un amigo que tengo allá en Junín Pero yo... ¿Verdad lo que me vas a decir? No, no Escuchá Un amigo allá en Junín Siempre cuando vengo acá Aldo Petraglia se llama Dice Invítalo a Mauro a pescar Sale cuando hay cantidad de pescarreis en la laguna de Junín Invítalo Porque nosotros vamos a pescar ¿Por qué tengo que ir a pescar pescarreis y yo? ¿Eh? ¿Por qué tengo que ir yo a pescar? No sé porque... Pero a Mauro no lo sacás, no de Capital No lo sacás de Palermo Ni amenazado Ni amenazado lo sacás Diciéndole a Massa que lo iba a visitar ¿Yo? ¿A Massa? Sí, estaba acá en la televisión No, 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 no En un móvil Que le dio a visitar No, no, yo no lo conozco a Massa ¿Cuándo comemos un asado? No lo conozco a Massa ¿Cuándo comemos un asado? A Massa no lo conozco ¿Massa me dijo a mí? Entre los dos decíamos ¿Qué caguetes sos? No, pero este salió en la tele, ¿no? No era secreto O sea, vos como informante Como informante de la cine Te cagarias de hambre Pablo, Pablo Mauro es todos los días Diciendo que no tiene amigos Y cada vez que entra alguien ahí Empieza Es un gran amigo Lo conozco hace mucho tiempo Está terminado bien ¿Cuánto hace que no conocimos? Sí, así A todos, a todos Ya va a aprender Conmigo tuvo gestos Tuvo gestos que yo no voy a olvidar Tuvo ¿Ven? ¿Es Momo o Mauro Viale? Eh, Mauro Gestos Pero Sal no sabe nada De eso todavía Mauro Viale tuvo gestos Eso ya no te hicieron Eso no te hicieron Le digo lo de pejerrey Y voy Chico Pablito Un saludo, gracias ¿Qué va a decir? Chico No, porque yo comía pejerrey De muy chiquito No hago como Sal Que come bagre Yo como pejerrey Ah, bueno Chau Mauro Te puedo asegurar Que bagre nunca como, eh Bueno 20, 39, 27 grados La temperatura Te lo puedo asegurar, eh ¿Eh? Bagre nunca como, eh No, pescaba No vas a pescar Los fines de semana Pota Hilton En todos lados Pota Hilton Lo mejor de la exentología vial Que tenemos de Mazuco Él te resuelve todos los problemas judiciales Choque, de esto, de aquello Pero llamalo ahora mismo 43734499 Eh, Life Group sin ninguna duda Dale